Que sabe más Notisur presenta las noticias de mayor impacto de este día en El que saben más Una presentación de Notisur, las noticias a tu alcance Iniciamos ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos y poder presentarles a ustedes la actualización más completa de las noticias ¿Cómo estás Ángela? Bienvenida Buenas tardes, bienvenidos Vamos a empezar a hablarles sobre lo más importante de hoy Fíjense que este 2 de septiembre se tiene planificado en el municipio de Poptunpetén Especialmente la terminal de buses Innaurar el comedor social Este es un proyecto que traerá mucho beneficio para la población menos favorecida del municipio Y se logra a través de un convenio a través del Ministerio de Desarrollo Social Y la municipalidad Ayudando a la población de escasos recursos que tienen que luchar para conseguir sus alimentos básicos Aquí podrá mantener los servicios a precios populares Acá nos habla una representante del Mides que estuvo en Poptunia y el alcalde Escuchemos lo que dijeron Ya aquí informándoles sobre el proyecto que está ya en avance Ya va a estar bastante adelantado para la inauguración del comedor social A través de la municipalidad y los convenios que se realizaron con el Ministerio de Desarrollo Social Y gracias a la solicitud del señor alcalde esto ya se da por hecho Bueno, hoy estamos acá en la terminal de buses Viendo cómo van los avances de lo que va a ser el comedor social Muy agradecidos con el señor presidente Con todo el ejecutivo Estos son los avances que se están dando con los convenios interinstitucionales Especialmente con el Mides Primeramente Dios El viernes 2 de septiembre Estamos aperturando ya dicho comedor social Centro de diagnóstico digital Innovación médica a tu servicio Estamos en avenida 15 de septiembre en los locales de Don Guicho, Chacón, Poptun Escríbenos por WhatsApp al 5635-3372 Este día se inició el segundo proyecto de capacitación en electrificación para jóvenes De el sur del departamento de Petén Las capacitaciones fueron en... están siendo enedadas en el municipio de Poptun En el centro de formación del Instituto Casa de la Esperanza El evento estuvo inaugurado por personeros de la municipalidad El licenciado Salvador Cutsal, representante de la Casa de la Esperanza Y por beneficiarios de las diferentes comunidades Si va a caer agua que sea del cielo y no de su radiador Autoradiadores de Guatemala con servicio de reparación y limpieza de todo tipo de radiadores Estamos frente a la barrera municipal en avenida 15 de septiembre en Poptun En Colonia, la muralla del municipio de Poptun, Petén Se inició con un proceso de mejoramiento del servicio de agua Esto ampliando la red de distribución Beneficiando a más de 30 familias que carecían del vital líquido Esto gracias al departamento de aguas que tiene la municipalidad de Poptun Taller Tulio, distribuidor autorizado de la prestigiosa marca Steel De todo en equipo industrial Estamos frente a la ley Tren Poptun Cotice precios al 79.27.75.19 Familias de salud recibieron sus escrituras públicas Que los acreditan como dueños o propietarios de sus terrenos Los comunitarios beneficiados son del Aguapaque, la isla Nimlajá, la laguna Secoboy, la pimienta y Chapayal Ellos alegraron su certeza jurídica de sus lotes Esto gracias a que el Fondo de Tierras, después de muchos años, está llegando hacia las comunidades más lejanas Necesita piso de calidad, venga a Sedeco Poptun y dele un toque de belleza a su hogar Contáctenos al 4149.29.05 y al 79.27.6232 Vive cada espacio con simplemente lo mejor Más de 190 niños de la Escuela de Pálvulo Central Están siendo, bueno, recibieron una capacitación A través de las gestiones que realiza la Oficina Municipal de Protección a la Niñez y Adolescencia Una actividad recreativa que fue dirigida a través del Ministerio de Cultura y Deportes Una actividad muy especial para los niños de preprimaria En distribuidora la económica con excelentes precios Visiten nuestras tiendas en todo Petén, Ixcán, Guiché y Fray Bartolomé de las Casas Contáctenos al teléfono 77.74.5200 o al 79.29.59 Comprar en la económica si le tiene cuenta El gobernador departamental Luis Burgos con certeza moral y humanismo Apoyó a una jovencita llamada Nancy Yohana de 15 años Que fue atropellada por un trailer hace unos días Que necesitaba una operación de cráneo Y muchas medicinas las cuales fueron proporcionadas por el gobernador de Petén En Hidrocombas contamos con equipo para extraer agua y variedad de productos Estamos a un costado de la terminal de buses que va de Santelena en Poctú Se inaugura centro de producción de hortalizas en el minero forestal de Melchor de Mencos Petén El viceministro Elmero Oliva Pacheco acompañado de otros funcionarios Dio pie a este importante centro que beneficiará a la agricultura local Ya que lo producido será distribuido para las comunidades de Melchor de Mencos Cooperativa Interal de Ahorro y Crédito Coitza RL Asociate de la cooperativa más sólida para obtener todos los beneficios Además ahorra con confianza en Coitza RL Crecemos Juntos Por 7 meses seguidas Edwin Gabriel Canales Segura de 21 años de edad Ha sido capturado por el mismo delito Todos por los anteriores veces por hurto, robo, a mano armada Parece, dicen los vecinos, que el jovencito no le teme caer nuevamente a ingresar a la cárcel Como que no es suficiente escamiento para su condición de delincuente consecutivo Para que usted lo juzgue y tome en cuenta esta situación Grandes ofertas en Electra Aproveche los increíbles precios que tenemos para ti Para consultas a los teléfonos 33 92 0243 32 21 71 65 Y por WhatsApp Electra Excelentes precios Ander Lenín Gómez Munguía De 21 años de edad De nacionalidad hondureña Fue detenido por los vecinos de la cooperativa La Técnica Y entregado a la Policía Nacional Civil En las cruces Indicado de intentar violar a una mujer de 26 años La víctima pidió auxilio a los vecinos Que apoyaron Y lo retuvieron y lo entregaron a las autoridades House Car Clean Poptum Somos una empresa capacitada para darle una segunda vida a tus muebles Brindándole un servicio de limpieza profunda Nuestro servicio incluye remoción de manchas, polvo, ácaros, bacterias, malos olores Y finalizando con una desinfección a vapor Nuestro sistema que permite un secado rápido WhatsApp y llamadas Contéctenos al teléfono 40 82 62 90 Y síguenos en Facebook e Instagram Las comunidades de San Fernando y la Ceibita En el municipio de Berchor de Mencos Fueron visitadas por el diputado César Fion Quien realizó una gira por esas comunidades de Sayache Para enterarse de viva voz del pueblo De sus distintas necesidades Tanto de la infraestructura como de atención De las diferentes instituciones del Estado El diputado hizo acompañante de otras personalidades de la zona Acá terminamos esta entrega de noticias Y saludamos a todos los cumpleaños de hoy Unos cuartillos por ahí para los cumpleaños ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! Y así terminamos nuestra entrega Opinión es importante Espérenos en una próxima emisión El que sabe más El que sabe más ¡Felicidades! ¡Felicidades!